Bueno, existe una gran expectativa en el mundo. La gente está a la expectativa, un tanto ansioso, impaciente, porque en medio de la oscuridad como que hay una luz al final del túnel y es que estamos viviendo ya por unos 10 meses una pandemia. Yo he escuchado gente que dice pandemia mundial. Si tú buscas la definición, tú no tienes que agregarle mundial, porque si es una pandemia, ya es mundial. Ya el nombre, la definición de pandemia te dice que es mundial. ¿Qué es lo que me pasa? Bueno, entonces estamos viviendo esta pandemia que ha arropado al mundo con este virus. Y gracias a Dios que la ciencia ha avanzado y los científicos han encontrado una vacuna, una vacuna que le tomó un tiempo encontrarla. Varias firmas internacionales de prestigio ya tienen la vacuna, ya ha funcionado. De hecho, República Dominicana tiene una de las primeras personas que públicamente se sabe que se la puso y fue el ex senador de la provincia de La Altagracia, Amable Aristi Castro. Provincia de La Altagracia, que es el municipio de Cabeceras y Güey. ¿Qué es lo que me pasa? Amable se puso la vacuna en Miami y bueno, la gente, yo soy de los que le tengo fe a la vacuna. Eso es de los que creo y abogo porque la gente se deba vacunar. Yo creo eso. Porque seré, desde que tenga la oportunidad, me la voy a poner. Creo, todavía no se ha explicado en qué podría consistir el protocolo de suministrar la vacuna en República Dominicana. Supuestamente lo podrían hacer y me parece muy lógico que lo hagan de esa manera. En los centros de votaciones, ¿se entiende? Amelia en su cédula dice atrás, usted vota en el colegio Juan Pablo Duarte, mesa tal. Usted va y se dirige ahí y ahí te vacunan. Está bien, suena lógico y ya. Eso tendría primero unas líneas, unas primeras líneas de prioridad. El personal médico, los envejecientes. Entonces, luego de eso, ya las personas que no tengamos ese tipo de situaciones o de riesgo, entraríamos ahí. Yo abogo porque la gente se la ponga. El que no se la ponga, eso se respeta, aunque esta semana, escuchen, esta semana, el congresista dominicano Adriano Espaillat, que no se representa ante el Senado de los Estados Unidos, el dominicano que más lejos ha llegado a nivel de política internacional con logros, es Adriano Espaillat, un orgullo. Adriano se puso la vacuna. Escucha, Amelia. Se puso la primera dosis y luego se puso la segunda dosis. ¿Y tú sabes qué pasó? ¿Qué? Que después de ponerse la segunda dosis, se contagió del virus. No, tú estás relajando. Búsquenlo, búsquenlo ahí. Congresista Adriano Espaillat. Luego de ponerse la segunda dosis, de hecho, de una de las firmas más prestigiosas a nivel de laboratorio, que lanzó al mundo la vacuna, de ponerse no la primera, la segunda, se contagió. ¿Por qué? Porque nunca dice que es un 100% y que existe algún nivel de riesgo. Tú dirás, esta información ahora, para que no se la quiera poner, ahora se la va a poner menos. Menos, claro. ¿Por qué? Pero si tú me dices a mí que esa persona se la puso y se contagió después de, pues no sirve, moreno. Se puso la segunda dosis, no la primera. Entonces, tú sabes que hay que ponérsela, supuestamente ahora y dentro de 21 días. Se la puso las dos. Después de la segunda, positivo. No. ¿Que no qué? Que eso no sirve, more. Ay, Dios mío, santísimo. ¿Por ahora qué menos? Creo yo en eso. Bueno, pues, esa vacuna, todavía no hay fecha exacta de cuándo llegue a la República Dominicana. Se supone que llegaría para final del mes de marzo. Estamos hablando de unos dos meses y algo restarían para que llegue al país. Edward Familia, que es como el sociólogo de este programa, un hombre con muchas vivencias del comportamiento del dominicano. Edward dice que sí, que él apoya que venga al país, pero que sin embargo, el dominicano y su nivel culinario, el nivel alimenticio del dominicano, le crea cierta inmunidad. El dominicano es inmune a muchas cosas. De hecho, existen niños, los niños riquitos, como que se enferma más fácil que el niño pobre. Pero la gente cree que es mentira. Eso es verdad. Porque lo crean con mañanería. Sí, porque entonces el niño es muy sensible, es propenso a contraer cualquier virus porque no ha creado ninguna inmunidad. Mira, existen unos niños que yo no apoyo para nada, que piden en las calles. Los niños haitianos, los niños pasan ahí 24 horas, 12 horas, 48 horas, 9 horas al día, descalzo y todo. Carajito, come lo que aparezca y no se enferman porque crean algún sistema, algún sistema que le protege, lo inmuniza ante la vida. Eso es así. Hay muchachos que se crían caminando descalzo y eso, y salen para la calle y no se enferman nunca, y llueve y se moja en la lluvia. Hay otro que ya tú sabes que se cría quizá restringido de eso. Cuando lo criaron así, sale, se expone, se enfermó el muchacho. Entonces, Edward dice que aunque la vacuna venga al país, hay personas, muchos dominicanos, que por las cosas que comen, por el estilo alimenticio, básicamente, no tendrán la necesidad de ponerse la vacuna. Dime si soy el mejor. Claro que sí. Después de mí. Pero vida real. Después de mí. Y llérala, entonces, ¿a dónde entra? Debe de estar bien. Ok. Entonces, Edward, vamos a analizar aquí y que la gente interactúe con nosotros. ¿Qué el dominicano come? Que si ya ha comido eso muchas veces. ¿Está inmunizado? Escarcha. ¿Cómo así? Las neveras que hacen escarcha. Tú entras la mano arriba, la vuelves como un puñito, la húndes en la escarcha y la traes de allá para acá ratrillándola y te metes en la boca. Ojo al dato. No existe un dominicano que haya cogido una escarcha para enfriar algo. Es para comérsela. Escuchen, es la escarcha que produce en esas neveras, sobre todo las neveras que están ya como un poco descontinuadas. Correcto. Y ese saborcito como que tiene como a nada. No, sí, tiene un saborcito extraño. ¿Cómo a cebolla? Como si fuera el mismo gas. No. A chánfiro. Eso sabe de todo. A chánfiro. Porque yo me imagino que esa escarcha va adquiriendo algunos olores que produce la nevera como tal. Todo. Eso sabe a todo, Amelia, y a nada. A chánfiro huele, diría Miguel. Pero es posible que esas neveras, porque como esas neveras están en desuso la mayoría, a las que tú te refieres, también hay un gas de la nevera, que quizás ese gas, es a la que Amelia se refiere, que le produce un saborcito particular. O sea, es el saborcito que te gusta y por eso que tú te lo has comido. Una cosa, yo me lo he comido. ¿Tú has comido escarcha de la nevera? ¿Pero para qué? Cuando chamaquita. Es que no hizo eso en su infancia, no vivió. O sea, tú le metías la mano, fuera de bocado. Con todo y migas. Que alguna vez ve uno locotrones como Manny Ortiz, que se jalta de nieve. Claro. La gente se come la nieve. Coño, pero... Nieve, Manny Ortiz un día en un video y comiéndose la nieve. ¿Qué más, Eduard? Arroz frío de la nevera. Ah, no, porque tú vienes ya, Amelia, te he inmunizado hace tiempo. Ese arroz y eso. Y hay que aclarar. Porque la etiana le cocina ahí y se va a los viernes. No es que no haya gas en tu hogar. Ajá. No es que no haya gas. Es que tú, por desesperado, en hambre, mayormente el arroz frío se lo come o el que se levanta resacado o el que llegó borracho a la casa que no ha comido nada. Esas son las dos personas que se lo comen. Tú coges el arroz frío y le das el arroz vacío, pero tú eres tan bandido que mayormente tú fríes dos, tres salamis o fríes dos, tres huevos, pero el arroz tú no lo calientas. Tú le das... Sí, claro. El tiempo nada más te da para freír dos huevos o salamis por el arroz. Pero ¿y por qué no simultáneamente en lo que se está friando los huevos o el salami tú calientes ese arroz o le mata el frío? No, no, no. Es así. Echale un arroz frío eso es terrible. Pero es así. Si tú estás prendiendo a lo que vas. Tú estás con ese humo. Porque otra cosa, porque hay un microondas también en la mayoría de las casas hay microondas. No, no. Arroz frío. Arroz frío con salami o con huevos que es lo que se hace como un dos o tres minutos de una vez. El que come tripita entre si hijo y ese tipo de fritura de esa grasa pesada de camión debe estar inmunizado. Ah, pues yo lo estoy. ¿Tú come eso? Ay, yo sé. No, pero no, no, no. Pero es de la gordita que me gusta que tiene mucha grasa por dentro. De la de 20. Eso es lo que me gusta. Vamos a pedir eso un día aquí. Y la orejita con los pelitos. Ay, milagro, milagro. Oye. Sí. A esas las matas que se come eso. Ay, ay, ay. Orejita con los pelitos. Ay, sí. Porque mayormente ellos le quitan los pelitos pero a veces no se los quitan tan bien y le dejan dos o tres pelitos. Eso es riquísimo, Robert. ¿Y tú le ves los pelitos y te los comes? Así mismo. De la orejita y del hocico de puerto. Claro. El enchuflo, la vaina, la nariz. Es lo más rico y la lengua. Sí. Hablo. Yo he comido todo eso. Eso es riquísimo. Yo veo esa vaina con esos pelitos y yo no, 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 no. No, no, espérate. Yo no, no, espérate. Ay, Robert, pero eso es bueno. Pero en serio, ¿tú te comes? Te estás perdiendo lo bueno de la vida, claro. El que come patimongo por la mañana, primero dice ese dramaturgo, Felito Musical, que el que come eso se come un hijo. Pero segundo, hay gente que se sabe los nombres. O sea, en el mondongo hay una parte que le dicen la toalla. O sea, eso tiene su nombre. La toalla. La toalla. El que se come eso está inmune automáticamente y más por la mañana. Así al igual, Robert, que el que come espagueti en vaso. Pero, perdón, perdón. Primero, defineme el patimongo. ¿De qué se hace? ¿Qué es lo que es eso? El patimongo, todo lo de la vaca. Eso es patica, patica de cerdo. Ligado. Y el mondongo. La oreja, todo. Y todos los órganos de ahí adentro. Perdón. Eso lo liga. Claro, patimongo. Pero eso no es el cocido. No, no, el cocido es otro. El cocido es más sofisticado. Pativaca. No, porque tú ves, un cocido lloviendo y yo soporto. Un arrocito. Sí, pero el cocido y aguacate. El cocido mayormente de pata de vaca. De vaca. Entonces, el patimongo. Es patica de la chiquita, patica de cerdo con el mondongo adentro. Yo soy una experta. ¿Y tú has comido eso en el patimongo? Pero eso es riquísimo, Inmune, Inmune de una vez. Yo soporto sancocho a nivel de caldo, sancocho. Sopa. Sopa de pollo y el cocido. Pero de que esas cosas... Vamos a interactuar con el público. ¿Cuáles cosas come el dominicano que no va a necesitar la vacuna porque está inmune? Aló, buenas. Robert, Robert, Robert. Dale. Mira, el que se mete un plato de apaguetis fritos y arenques en la mañana con dos huevos no necesita esa base. Apaguetis fritos y arenques. No, y aparte de eso está dispuesto a pelear. Y ligar los espaguetis con el arenque. Oye. El final. Pero yo no sé porque para mí el arenque es un alimento muy respetado. Sí. El arenque es una cosa para que tú te lo comas. Hola. Un segundito. Y tú entonces respeta eso. Sí. Respeta el arenque porque el arenque lo primero que se queda vivo un tiempo. Pero largo. O sea, tú comes arenque hoy, hoy viernes y lunes tú hablas en arenque todavía. Ay, no, Robert. ¿Quién? Tampoco así. El arenque se repite más que la fiesta de telemicro la de los empleados. Lo que se repite mucho es la longaniza mayormente. Sí. Eso que se repite mucho y eso es riquísimo el locrio de longaniza. La longaniza frita con limón. No, no como nada. Eso sí que se habla en longaniza. Adal y yo fuimos y hicimos una tarima a Samaná. Y de allá para acá. No, no, no. Paramos de aquí para allá. Hoy es terror. Vamos en la tarima de esas fiestas populares. Entonces ahí, cuando tú tú es el primer peaje hay una parada que si tú no comes ahí, tú sabes que en Samaná no hay nada. Escúcheme la gente de Samaná, en Samaná no hay nada. Si llegaste de noche a Samaná te vas a tener que comer las uñas. Ahorita se quilla. ¿Qué sequilla? Se quilla. ¿Qué sequilla? En Samaná hay de todo. De día. De noche. De día no hasta las seis. No, no, no. Porque en Samaná tú sales y el área turística de esa maná es muy diversa. Pero tú sales al centro de esa maná de noche y tú no vas a encontrar nada y no se quillen. Entonces, tú vas a esa maná, asegúrate. Te paras después del primer peaje. Cuando nos paramos, dice Adal, se ven bonitas esas... Claro, sí, sí, es bueno. Esa es la organiza. Esa es la organiza acabada de hacer. Con unos friticos, una cosita, pues está bien, Adal, tú vas manejando y vamos picando los dos. Desde que nos comimos la organiza, ya el idioma era en la organiza. Aquí vamos hablando de los dos. A la organiza son limpios. Digo, Adal. Adal, oye lo que vamos a hacer. Vamos a bajar los cristales para que nos ayudemos. Llegamos a la maná con los cristales. Yo hago la tarima en la organiza. ¡Pasante! ¿Qué es lo que pasa? Bajo, me monto en mi guagua, Adal y yo a la organiza son limpios. ¿Hasta aquí? Sí, porque hay unos alimentos que perduran, ¿no? El arenque, cuidado. Duran más que fefita la grande. Vamos a ver si tenemos... Déjame ver, porque tengo un oyente ahí, alguien. No sé si es un caballero o una dama. Si tienes minutos, debe estar ahí. Claro, está ahí. ¿Aló? No tienes minutos. Abustador. Vamos a escuchar alguna opinión, ¿eh? Hello, mi gente sin filtro. Mayor Tiz por aquí. Saludo, Edward. Amelia, eres mía, mi amor. Te amo. Robert, tú tienes que especificar, hermano, que cuando yo pedí esas alturas de nieve, fue en un punto de supervivencia. Oye, recuérdate que yo estaba en el Kennedy, quedado, que me fui a llevar a alguien y no quería entrar al parqueo a pagar el parqueo para comprar una agua en ocho dólares, mi amor. Me jalté mi... Ah, oye, ¿cómo fue? Fue supervivencia que él comió nieve ya en el Kennedy. ¡Aló, buenas! Ay, ese es mayormente de Amelia. Me jazgo. ¿Cómo es? Mayormente. Ah, que Amelia utiliza la palabra mayormente. ¿A ti te afecta eso? Amelia, tú dices mucho esa palabra mayormente. ¿Aló? Esa dama llamó para eso hoy viernes. La suerte es que Amelia tiene su rodilla pelada. Pero yo no. Y tú no. Entonces usted lo que tiene... Yo sí soy freco. Usted lo que tiene que hacer, doña. No, 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 pero espérate. No, 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 no me lo maltrate, espérate. Ponga o va... Ah, no, no puedo poner... Pero una cosa, una cosa. Tú dices mucho esa palabra porque muchas veces, uno utiliza muletillas al hablar. Lo primero es que yo hablo como me de mi... No, 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 espérate, espérate. ¡Aló, buenas! Y mire, esa señora se le ve como que te admira. Como que tiene alguna admiración por ti, Amelia. Porque si ella se detiene a escuchar que Amelia siempre dice, Eduard, mayormente... ¡Aló, buenas! Que Amelia ya le da. Amelia, entonces una cosa. Cuando de repente la calle, el toque de queda está muy fuerte. ¿Qué tú haces? Mayormente. Sí, sí es bueno. ¿Cómo va a salir a beber? Bueno, en la mañanita uno arranca con uno domplini. Ahí donde doña Tina con un... ¿Domplini? Un espaguetico y un poquito de salami guisado. Al mediodía, uno le da un sancochito. Porque en el coro siempre hay un sancocho. Ya en la tarde... Ya en la tarde, por ahí, tú te puedes meter unos panes con salami y primero un limón. O encontrarte una friturita. Darle frito ahí, lo organiza, chilen. Y cuando el coro ya está encendido, que se deja más, uno hace una recoleta para hacer un locro de salami. Activo. El que se desayuna un plato de espaguetis con domplines o espaguetis con pan, harina con harina, está preparado para todo. ¡Choca! Para todo en la vida. Para todo en la vida. Yo tenía una novia que se bebía el agua de la tuna. Saludos para ella que escuche el programa. Mira que la tuna es en agua. O sea que hay una agua ahí para... Tanto el agua como el aceite. A mí me gusta de aceite. Es para conservarla. Sí. Y esa sí. Yo lo que hago es que la tuna, escuchen, la tuna, esa tuna en agua, tú, viene la latica de la tuna, la latica, le bota el agua y esa agua se la sustituye por limón. Le exprime un limón y la pone la estufa ahí a fuego lento. Es la misma latica. Sí, claro. Ya con un viverito blanco. Oye. El problema era que ya se bebía el agua de la tuna. Ahora a ti te han tocado una muerte. ¡Qué desclasado! Ya. Y después dije, bésame, bésame. Robert, buenas tardes para ti primeramente. Robert, pero ve acá. Y el video ese no salió en YouTube del Alteanito que pasó esta semana con usted de ahí. Porque yo lo estoy buscando y no lo encuentro en YouTube. Dime a ver, todavía no lo han bajado. Bueno, como tú comprenderás, la función nuestra aquí es producir el contenido, hacer el contenido, lo ha muchísimo disparate. Y entonces, hay alguien que se llama Santiago Matías, que mayormente no sube algunos contenidos. Así es que la idea... ¿Por qué? Mayormente a él no le gustan algunos contenidos. ¿Y ya? Por ejemplo, este fácilmente, ¿qué no lo sube? No lo sube. Disfrútense el show en vivo, porque yo no garantizo que se va a subir a nadie aquí. No, ya te afecta mucho eso. ¿Qué es? ¿Lo sube? No. Ahora, el Alteanito se merece. Ay, sí. Esto vino de para allá. Hizo un buen trabajo. Hizo un buen trabajo. Yo le di algo también. ¿Y qué título yo le hubiera puesto eso? Yo me... Isidro sabe. Yo me sentí identificado con él porque él trabajó con Obandy y como Obandy... No, y tiene talento, Joel. Joel Sierra. Como Obandy un trapo de persona que no le paga a nadie, tú ves, entonces lo ayudé ahí. Edu, a la Recia con dos alimentaciones más porque se venció el bloque. El morolocrio. El que come morolocrio está preparado para todo. ¿Qué será eso? El morolocrio consiste en lo siguiente. Morolocrio, escuchen, porque mayormente eso es lo que ella sabe hacer. Tú pones normal un moro, puede ser de habichuela o de guandula y le echas la carne adentro. Pienes un morolocrio. Sí, es así. Eso es... No, es así. Y di que arroz con fideo. Ay. Di que el loco es fideo. Eso es muchísimo. No, pero bríndame eso un día, vida real. Yo no he probado eso nunca. Yo te lo voy a... Nunca he probado el loco de fideo. Pues yo te lo voy a mandar a preparar. Es el final. No, tiene que hacerlo tú. No, ya está bueno. Pero un loco yo puedo hacerte. No, no, pero... ¿Qué ciencia tiene el loco de fideo? Ninguna. El arroz y los fideos. Y ahorita la gente quema. De mi parte, finalmente... No, 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 no. Mayormente... Se va a matar la poña. Seguro choca. Hay algo que las personas se comen y creo que van a ser inmunes para toda la vida. Ajá. Y es una persona de 30, de 25 a 30 años. Ajá. Comiéndose un viejo o una vieja de 55 a 60. Amelia se va a morir porque... Mayormente... Eso es lo que ella come. ¿Cómo? Se ha complicado lo suyo. Robert Sánchez TV. Síganme ahí. Sí, déjalo así mismo. Robert Sánchez TV. A ver, lo sube. Filtro Radio Show. Kakuno 24.5. Yo... 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 Gracias por ver el video.